Mi nombre es José Roberto Rosete, luchador profesional Toro Bill. Mi nombre es hijo del vikingo, te saluda su amigo Pegaso del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi nombre es Remigio González, vine a recoger este reconocimiento en nombre de mi hermano guerrero espacial. Viera yo preferido que él lo recibiera en vida. Vengo en memoria de mi hijo Toro Bill Jr. y es para mí un honor recibir este homenaje para mi hijo a donde quiera que esté. De verdad me siento muy contento, muy halagado de poder obtener este gran reconocimiento. Gracias por este reconocimiento en este día tan especial que es el Día Nacional e Internacional del Día del Luchador. Hermano, mira lo que te dieron hasta allá donde estés, un abrazo muy fuerte, estamos orgullosos de ti. En memoria de mi hijo y hasta donde está en el cielo, muchas gracias. Gracias. Gracias.